Ciudad de México, APRO, un día después de que México inició un proceso de solución de controversias contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, en respuesta a la aplicación De aranceles al acero y aluminio nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Luis Videgaray, sostuvo este martes una reunión de trabajo con su homólogo estadounidense, Michael Pompeo En un comunicado, el gobierno federal dio a conocer que durante la reunión realizada en el marco de la gira de trabajo que Videgaray realiza a Washington, DC Los secretarios conversaron sobre los acontecimientos más recientes que impactan la relación entre ambos países Asimismo, trataron temas de interés compartido como seguridad, migración, comercio y el estado de la relación bilateral El encuentro evidencia el interés de México por mantener un diálogo abierto y respetuoso con el gobierno de Estados Unidos, destacó Se trata de la segunda reunión entre ambos cancilleres desde que el secretario de Estado tomó posesión el pasado 26 de abril La semana pasada, el gobierno de Donald Trump anunció aranceles a metales provenientes de Canadá, México y la Unión Europea, a partir del 1 de junio También te recomendamos en un comunicado difundido ayer, México consideró que tales medidas impuestas por Estados Unidos al amparo de la sección 232 de su legislación, argumentando amenazas a su seguridad nacional, violan El acuerdo sobre salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos ahí previstos, además de que violan el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!